Gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa de la Cierre, la forma nacional de experiencias de aprendizaje, cómo se aprende, el mapa del fraude o de la obra del impacto sobre la mujer de calidad. Y va a estar aquí por el doctor Luis. Vale, pues nada, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí y además de entrar con retraso teóricamente a las dos ponentes, pero son cuatro. Voy a pedir a todos los ponentes, o es decir, vamos a hacer además el juego de las sillas para ver ponentes subiendo y bajando, ya os lo digo con nada. Y lo que sí que le voy a pedir a todos los ponentes es que vayan un poquitito rápido en su momento, ¿vale? Bien, pues empezamos entonces con Sergio López y Patricia Granados, que nos van a hablar de un enfoque mixto para evaluar la experiencia de aprendizaje en mixta web, porque esta voy a hablar Juanes. Buenos días, muchas gracias por continuar en este maravilloso congreso, o para mí me va a hacer un maravilloso congreso. Y para enlazar un poco con la mesa anterior, le voy a pedir a los alumnos que están aquí, puesto que los que llevan más tiempo en economía conductual, estoy seguro que no va a servir. Le voy a pedir a los alumnos que apuntéis, que dediquéis un minutito, treinta segundos a leer el título y apuntéis en una nota de papel o en un WhatsApp, enviaros un WhatsApp vosotros mismos, que es lo que con ese título pensáis que va a ser el principal hallazgo de la investigación, ¿vale? Anotarlo, tenerlo ahí apuntado al final de la investigación, yo voy a volver a preguntar por esa frase, ¿de acuerdo? Bueno, en la presentación yo trazo una frase que dice que si sabemos que es un sergo conductual en economía financiera, o en economía financiera, un sergo conductual financiero, ¿vale? Un sergo conductual, sabemos que eso es un error, porque tomamos una decisión, ¿no? O algo, pero ¿cómo funcionan? En este caso habéis escuchado ya varias veces el nombre de Richard Taille, que conoce el premio en economía conductual, uno de los tailles de la economía conductual, y en este vídeo él nos lo va a explicar, si el vídeo funciona perfectamente. Vale, así es como funciona un CDO sin texto, ya apostó 10 millones a una mano del metro. 10 millones porque esta mano tendría que representar un único con los botecánicos. ... ... ¿Luis, con la realidad son puedes? Sí, sí. Si, sí, sí. Y, por último, el error tiene como un par de la mano, vos lo pretenden, ¿no? Ese es un error clásico, en lo que esto se llama síndrome de la malca, la verdad es la abierta que es seguida, y todos creen que vamos a ver a que no está, que es la que está poniendo ahora a la serie de trabajos públicos, durante el último día yo he tratado de seguir en su vida, pero eso es nunca igual a más. Los que estén mirando y creen que voy a hacer una cosa grande, es que es el primer de los sintéticos, me encanta el sistema, apuesto 50 millones, y de todos 3 a 1. 3 a 1, vale, la acepto la apuesta, ahora alguien más que va a hacer una apuesta sobre el resultado de su apuesta, eso lleva al cereo sintético número 2, le apuesto 200 millones de las capas, me da esa apuesta, seguramente la apuesta, quiero mejorar la apuesta, y tengo que obvio, y esto seguirá, y seguirá con más y más de dos, y podemos transformar la apuesta en 10 millones, en miles de millones, ¿se acuerda bien?, no, de hecho estoy basado, así que no de la apuesta. Bien, ahí hemos conocido en persona hablando al premio Nobel, ahí está, son imágenes de la película La gran apuesta. Existen sesgos en el mundo financiero, yo creo que nadie tiene duda, pero quizás no somos conscientes de cómo realmente están funcionando, ¿vale? En este caso lo que ocurriera, hay un entorno en el que el entorno te lleva a pensar que eso va a ocurrir, o en un entorno en el que te da una tranquilidad para tomar esa exigencia, ¿vale? Nuestra investigación, ¿se centra? Nuestra investigación, ¿en qué se centra? Evaluamos la experiencia conciencia de analistas financieros a través de un enfoque más experimental y analista, por el método de los ocho pasos, para la elaboración de los informes financieros, principalmente en tres cosas. La relación con los procesos de toma de decisiones. La investigación profundiza en cómo los factores sociocognitivos, motivación, estrés, estructura monológica, impactan en la calidad de los informes financieros, ¿con lo cual? Uno de los dinarios de nuestra investigación es atender a la toma de decisiones, cómo se toma una decisión, cómo funciona nuestro cerebro al tomar una decisión. ¿Dónde nos enlazamos con la economía conductual? En el conocimiento o el reconocer que existen esos cerebros conocidos, ¿vale? Y más si estamos bajo una presión. Cuando está el estrés, cuando hay una motivación económica o económica, ¿vale? Afectan aún más esos cerebros para nosotros. También centramos en la evaluación de comportamientos del estrés. El estudio analiza cómo varía el nivel de estrés que se analiza durante el proceso de elaboración de los informes financieros. lo que puede estar vinculado con investigaciones conductuales sobre el estrés y la toma de decisiones. En nuestra opinión, pensamos que el estrés está a día de hoy en todas las sociedades, en todas las personas. ¿Cuál es una de las barreras más difíciles en el mundo de la investigación? El cómo llegar a medir ese estrés. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para que, como con evidencia científica, eso que nos están pidiendo desde el lado público y privado para que profesionalicemos este área, esa herramienta quizás ha sido una de las más difíciles? Y, por último, el impacto de los marcos estructurados en la humanidad y desempeño. La profesoria, como un método estructurado, incluye positivamente en la calidad del trabajo y en la perfección de la productividad, lo que conecta con el enfoque de la economía conductual sobre cómo los incentivos y las estructuras afectan la forma de decisiones y la rendimiento. Para nosotros, el que una decisión se tome de manera inclusiva, como puede ser una compra en un par de saludo en una APP, o que si existe un marco que estructure esa decisión, pensábamos y hemos, lo vamos a ver ahora, que ayuda a tomar esa decisión. Con ese comienzo de reconocimiento de los esgos en el mundo financiero, si está el, creo que se ha marchado, ¿vale?, de la mesa anterior, del PVA, le podríamos preguntar ahí que qué hace un analista financiero, ¿vale? No sé si tanto los que sois más jóvenes quizás todavía ni tenéis dinero ni lo habéis pedido, pero en cualquier momento de vuestra vida vais a pasar por la mano de un analista financiero. Bien, por lo que os diga qué os va a recomendar hacer con el dinero que tenéis ahorrado o bien cómo os lo va a prestar, ¿vale? Lo que hace un analista financiero lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¿Qué es la mierda? La empresa siempre se está ocupando y acabo cogiendo cualquier dinero, pero también todo todo la mañana con el viento. Bien, me acuerdo. Rufo en España, ¿qué necesitas de sala en Rufo? Verán, no entendemos por qué las agencias de la edificación no han quitado por los buenos subprimes y los préstamos subyacentes están deregando. No, no entendemos por qué las agencias de la edificación no han quitado por los buenos. No, no entendemos por qué las agencias de la edificación no han quitado por los buenos. Así que, ¿qué es lo que nos dice? ¿Usted cree que las agencias de la edificación no han quitado por los préstamos? ¿Es eso que opinamos? ¿Las han analizado bien? No, si él le dice los pidiendo esos préstamos a cualquiera de ustedes. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿No lo sé? Lo hacemos aquí sinワlu條 de la edificación. Nuestro poros materiales son tan sales y son tan softes. ¿Son los derechosobios? Los derechosobios se están sonando al principio real y se trata bol de los claros analizan algunos de esos trabajos de losicanos. Bueno, lo que nos cuentan lo que viene a decir es, revisa, observa, vuelve a revisar datos para dar un informe financiero. Ese informe financiero es lo que utilizamos para tomar decisiones, o nos tiene que ayudar para tomar la decisión. Y si estuviese a dar, no solamente a los clientes, sino también dentro de un organigrama de un banco o de una empresa, esas decisiones de los comités de riesgo más animan. Nosotros intentamos poner el poco de nuestra investigación en esos profesionales que están trabajando, ver si su trabajo puede ser alterado o no por la economía conductual. Con ese objetivo dividimos a los analistas de la información en dos grupos de trabajo. Uno trabajaba de manera autónoma, se le pedía un informe financiero, pero le decíamos, bien, hace un informe financiero, como hacen el 90% de las personas o de los profesionales. Y otro segundo grupo al que le propusimos un método de trabajo, le decimos, bien, pasa por una serie de pasos, los cuales estaban diseñados previamente, se testearon con encuestas, con un grupo focal, se volvió a testear y se volvió a probar para ver si mejoraba o no la calidad. Ese método, lo que corto, aquí está todo el detalle de la investigación, nos podemos parar después de lo que queramos. Ese diseño lo que hace es dividir el trabajo de la lista en una serie de pasos, en los que observamos que si el analista le ponía un poco a su estrés y a su método de trabajo, mejoraban los resultados. En concreto, nosotros, si ofrecía, si un analista trabaja con un método de trabajo, su informe mejoraba en una calidad del 34%. Hacía mejores informes financieros que si le dejábamos de manera libre. ¿Vale? Con lo cual, que exista un marco, mejora el producto. Y ese producto puede ser o bien dentro de la empresa o bien un producto que yo como cliente voy a consumir. Si a mí mi analista financiero me dice, oye, tiene un sello de calidad, tiene un sello de comportamiento con economía conductual y ha pasado, y su trabajo pasa por una serie de pasos. Su informe es de mayor valor. Yo, por ejemplo, lo pagaría. Medimos también, dentro de esa investigación, la satisfacción de ese trabajador. Queríamos saber lo de los bonos y sí. A mí viene y me obliga a que el martillo lo esté clavando constantemente a uno por minuto. Pero queremos saber cómo se siente ese trabajador, puesto que también hay que cuidar a la persona que se le somete a ese método. Estaban también más satisfechos. No se ve la diapositiva porque es muy bonita, pero salvo en una de las preguntas que tiene el cuestionario, se utilizó un cuestionario reconocido en el mundo de investigación, es alguna de las preguntas de las que evité. ¿Encuentras usted perdido en qué es lo que te estaban pidiendo en tu trabajo? Evidentemente, estaban más satisfechos y ahí nos encontraban perdidos. Otro de los resultados fue el estrés. Nosotros, por experiencias personales, académicas y profesionales, sabemos que analizar supone estrés. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo afronta el estrés, cómo se puede regular ese estrés. En el diseño de nuestro método de trabajo, lo que hacemos es estresar al analista en medio, al máximo. En el punto 7, es la barra azul, donde se ve que si el analista se estresa, termina menos estresado. Utilizamos un método en el que ese empleado, utilizamos la economía conductual para que ese empleado regule su estrés. Si regula su estrés, hemos observado que mejora la calidad. Si le dejamos de manera autónoma, el estrés va acumulando, va acumulando, va acumulando, es la línea roja que aparece en el gráfico y al final termina más elevado que el analista que ha pasado por una guía, por así decirlo. Y otro de los resultados más llamativos que encontramos al utilizar un método de economía conductual en la formación es el abandono. Los analistas que trabajan de manera libre, hubo 15 participantes que abandonaron el experimento o el estudio a contra de uno o en contra de uno que fue el único que abandonó cuando ellos están trabajando bajo un método. Conclusiones para nosotros o de la investigación. Que haya un marco estructurado o que haya unos métodos o que haya una estructura clara ayuda a la eficacia y a la mejora de la calidad. Gestionar el estrés también reduce, también mejora la calidad y reduce los errores y los sueltos, ¿vale? Y que exista un entorno, un ritmo claro, una claridad, una retroalimentación, una comunicación con iguales o con pares, hace también que aumente la satisfacción y la calidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. Sí, solución de continuidad. Pasamos, bueno, que sí, porque... Yo voy a cortar porque hace solamente una pregunta. De los alumnos que habéis anotado en un papel, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que se podría obtener de la investigación? La investigación está enfocada a si existe el método de trabajo, si el estrés o si el que hay una economía conductual en nuestra forma de trabajar a los analistas ayuda o no. No sé, si alguno de vosotros cree que sí, al comienzo con el título, acertaba o no en esos objetivos. ¿Nadie? Bueno, pues existe, si alguno de vosotros, si alguien hubiese dicho, sí, yo más o menos me acerco, he encontrado, eso se llama un sesgo de confirmación. Cuando una persona que previa inicialmente sabe que cree que va a adivinar lo que va a ocurrir y después lo que va a ocurrir es un sesgo de confirmación. Vale, no, pues nada, no, maldad. Bueno, pues eso, muchas gracias a ti y a Patricia y pasamos a la siguiente. A ver, aunque sea un poco especial, esta ponencia que la van a presentar a Alexander Mejía, Diana Delgado y Santiago Bastidas, que se llama Dimensión espacial de la información laboral y su impacto sobre las condiciones de calidad de vida en Bogotá, Distrito Capital. Bueno, a vosotros os voy a dejar 15 minutos teniendo en cuenta que sois los que habéis llegado más. Sí, 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 funciona. O sea que, nada, cuando queráis. Bueno, buenos días, primero agradecerles por aceptar la ciencia de congreso. Bueno, ahora vamos a imaginar que cada vez que caminamos por nuestra ciudad estamos cruzando unas fronteras invisibles. Estas fronteras no solo separan barrios y localidades, sino también mundos económicos muy diferentes. Por una parte tenemos las oportunidades y la seguridad que brinda el empleo formal y por la otra tenemos la incertidumbre y las limitaciones de la informalidad laboral. Ahora vamos a dilucidar el mapa invisible de la informalidad laboral, explorando de manera espacial cómo este fenómeno afecta a un lugar u a otro. Como ya lo nombró aquí nuestro moderador, nosotros reconozcamos a nuestra investigación Dimensión espacial de la informalidad laboral y su impacto sobre las condiciones de calidad de vida en Bogotá, Bicicolombia. Las estadísticas de la informalidad laboral para América Latina y el Caribe son relevantes de muy alta. Para Bogotá, que es la ciudad que escogimos, es del 56% y para las zonas rurales y pobladas es del 86%. Lo AESA nos dice que para cada país hay un porcentaje de informalidad. Pero para América Latina son cuatro países los que tienen mayor tasa de informalidad, de los cuales están República Dominicana, Honduras, Jamaica y Colombia. Con este momento nos planteamos la pregunta de ¿Existe correlación espacial en la informalidad laboral en Bogotá y cuál es su impacto? Está relevante, dado que la ciudad se divide por localidades y cada localidad es diferente una a la otra, tiene diferentes estructuras espaciales. Con esto vamos a mirar la correlación de cuál de estas es como el origen o donde se focaliza la informalidad. El reconocimiento de esta problemática es un paso a la solución. Aquí en la revisión de literatura tenemos varias escuelas, pero vamos a nombrar las dos principales, que es estructuralismo y institucionalismo. El estructuralismo nos dice, según Aragón, que la exclusión del mercado laboral formal a estas personas hace que no se puedan formalizar. Dos aspectos importantes es la educación, no tienen cómo acceder a ella, y las capacitaciones tampoco tienen cómo acceder a ella. El institucionalismo nos dice que los costos y los beneficios de formalizar son muy altos, entonces ellos prefieren la informalidad. Como evidencia empírica, tomamos tres investigaciones, la primera es de Robles, sobre las áreas metropolitalas de México, donde se abordó un modelo de hoy y como resultado nos da que las mujeres, los jóvenes, los trabajadores con menos educación y los trabajadores que se focalizan en la construcción y el comercio están sumergidos en la informalidad. La investigación de Gallegos y Muñoz para la ciudad de Argentina, Colombia, nos trae un modelo de contrapendencia espacial y un análisis exploratorio de los datos, donde nos da como resultado que cada comuna que tiene focalizado la informalidad afecta a las vecinas. Aparte de esto, las mujeres y las personas que tienen viviendas precarias también están sumergidos en esto. Pero, al contrario, las personas que tienen mejor educación y tienen mejores condiciones para acceder al empleo laboral, estas están en el mercado formal. Y, por último, está Bush, la investigación de él es para Perú y dice que las políticas gubernamentales pueden influir en que se informaliza o permanece en la informalidad. Y también las normas sociales dan pie a que áreas específicas de la ciudad no estén bajo el control estatal. Por último, les voy a dar como un contexto de cómo nosotros tomamos la informatividad laboral enfocándonos en nuestros dos autores. Bush nos dice que la persona informal es la que no está cubrienta por el paquete de prestaciones sociales. Y que la baja nos dice que los empleos informales se caracterizan por ser de baja calidad y de bajos ingresos. Aúnado al anterior, dentro de nuestro trabajo de investigación, es un proceso que es el trabajo de grado. Finalmente, hicimos hacer un acercamiento también desde la informalidad explicado desde lo que es la economía de la conducta. Principalmente, el estudio aplicaba lo que son mínimos poderes ordinarios, capturando la incidencia en la informalidad sobre la educación. Para proceder a ello, analizamos el componente espacial de la misma a través de los presagos espaciales. De igual manera, para capturar mejor estas dinámicas, analizamos mediante la modelación IPW1, que son los impactos de la informalidad laboral sobre las condiciones de calidad de vida. Y dentro de este espacio, también tenemos un análisis exploratorio en donde aplicamos un modelo logístico, en donde se trata de explicar las dinámicas y comportamientos de la informalidad laboral a través de la conducta de los equipos económicos. Dentro de la aplicación de mínimos poderes ordinarios, como podemos observar en pantalla, tenemos que la informalidad laboral tiene explicación sobre la educación, entendiendo esto como variable proxy, el analfabetismo. Aunado a ello, tenemos Moran's Eye, que nos permite determinar justamente el componente espacial de la informalidad laboral, en donde se puede rechazar la hipótesis nula y dar paso a la modelación mediante el espacio Black Model, que nos permitirá ya capturar lo que es la relación espacial de la informalidad laboral y cómo ésta se traslada entre las diferentes localidades. Aquí encontramos el mapa de la distribución espacial de la informalidad laboral para la localidad laboral. Como podemos observar, en la zona sur, presenciamos altos niveles de informalidad, esto debido a sus dinámicas económicas, las cuales se concentran principalmente en transporte y comercio informal. Mientras que en la zona norte se encuentra una dinámica económica totalmente contraria, en donde está la parte corporativa, la parte de empresas, lo que lo hace mucho más formal. Cabe resaltar que en la zona sur una alta proporción es rural, mientras que en la zona norte es casi totalmente urbana. Junto a ello encontramos el mapa de la distribución espacial de la pobreza extrema para las localidades de Bogotá. Nos parece importante juntar estos dos mapas, ya que podemos observar qué tanto impacto tiene esta informalidad laboral en las condiciones de calidad de vida de la persona. Como podemos ver, los dos mapas son muy similares y las zonas se concentran de igual manera. Es decir, en la zona sur se concentra la mayor cantidad de pobreza extrema, mientras que en la zona norte hay millones de pobreza extrema muy bajas. Es por ello que podemos dar una relación de cómo afecta la informalidad a las condiciones de calidad de vida de las personas para Bogotá. Bueno, adentrándonos ya nuevamente y retomando lo que es el componente espacial, aquí tenemos lo que es una matriz para comprender un poco más la dinámica correlacional espacialmente. Aplicamos dentro del estudio lo que es la contiguidad reina, en donde una localidad se va a ver afectada con niveles de alta informalidad de las localidades expundantes en las diferentes direcciones, mediante, como ya lo mencioné, lo que es la contiguidad reina. A partir de ello nos permite la identificación de clusters de hotspot y hotspot de la informalidad laboral. Los clusters de hotspot determinan lo que son altos niveles de informalidad laboral y estas zonas presentan correlación espacial y características de lo mismo. En donde la informalidad laboral en este caso se transmite como un virus y una localidad tiene alta informalidad laboral la va a transmitir a la localidad vecina y es impugnante por el componente espacial justamente y pues el beneficio acá sería la zona demarcada con color azul que son bajos niveles de informalidad laboral como ya lo dijo mi compañero debido a las estructuras económicas totalmente diferentes. Lo que da paso con esto es la aplicación de políticas económicas, públicas y demás que permitan mitigar lo que es la informalidad laboral y ante la presencia del componente espacial que ésta se transmita de igual manera a las localidades y abundantes. Dentro de la evaluación del IPW de los impactos sobre la calidad de vida nos podemos dar cuenta cómo este componente de indicador económico de la informalidad laboral trasciende al componente de calidad de vida afectándolo de manera negativa en sus componentes de vivienda, educación social y económico y de salud dando paso a comprender las dinámicas que juega justamente la informalidad laboral que es un problema que se agrava con el pasar del tiempo y con las estructuras económicas actuales en donde no todas las personas tienen las oportunidades o incluso en ocasiones toman la decisión de no sumergirse en lo que es la formalidad laboral que en un largo plazo finalmente trae los beneficios para la calidad de vida y también económicos claves. Relacionando el tema de la economía conductual nosotros explicamos la informalidad a partir de seis variables en donde está la versión a riesgo el sector de optimismo el acceso a información baja las normas sociales por informalidad en nivel de educativo bajo y el ingreso familiar bajo finalmente en las conclusiones encontramos que la presencia de clústeres da pie para la formulación de políticas públicas que incentiven la formalidad o desincentiven la informalidad buscando mejores condiciones para la población en segundo lugar los impactos que tiene esta informalidad sobre las condiciones de calidad de vida son muy altos un claro ejemplo podría ser que para Bogotá se encontró que en la zona con más alta tasa de informalidad dentro de los hogares las personas consumen una o máximo dos comidas diarias al día lo que refleja un poco las consecuencias que esta informalidad puede causar y finalmente los agentes económicos lo podemos ver en la economía de la conducta tienen alta relevancia en el entrar o no a la informalidad y en que esta toma de decisiones tanto individual como conjuntamente puede llevar a decisiones que pueden traer consecuencias muy fuertes como lo pudimos ver previamente y vamos a cerrar con una frase del homenaje a Daniel Kahneman que dice los seres humanos no siempre actúan de manera racional sino que sus decisiones están influenciadas por erupciones y se cruzan muchísimas gracias por su atención por su tiempo aplausos aplausos aplausos